2. Según recoge Informalia, este jueves termina el plazo para que Isabel Pantoja responda al segundo requerimiento que Fran y Cayetano Rivera le interpusieron el martes para recuperar las pertenencias de su padre, Paquirri. Las mismas que según la tonadillera habrían desaparecido por un robo en Cantora y que Kiko Rivera, para su sorpresa, descubrió en una habitación el pasado 2 de agosto. Tal y como avanza Ola, la notaria Doña María Concepción Medina Achirica ha abandonado la finca durante el mediodía. Quizás haya salido de la fortaleza con la respuesta de la folclórica bajo el brazo. Después de que los hermanos presentaran el primer requerimiento la semana pasada, Isabel se negó a entregar los objetos. Alegó que la petición de los Rivera se basa en un documento privado de 1987, el cual asegura no recordar haber firmado. Moekel señaló en el programa de Ana Rosa que su excusa le parece lamentable, me parece muy infantil que diga que no lo recuerda. Por ello esta semana presentaron un segundo requerimiento notarial contra el artista. Si Pantoja vuelve a dar un no por respuesta, puede que los hermanos tomen acciones más contundentes primero notaria, después juzgado y luego lo demás. Si usted nos obliga a montar este pollo, pues habrá que montarlo, advirtió el abogado. Antes de enviar este segundo requerimiento intentaron sin éxito llegar a un acuerdo privado con la cantante. La guerra entre Isabel y los hermanos Rivera está más viva que nunca. La mecha la volvió a encender Kiko Rivera hace unas semanas cuando aseguró públicamente que había visto los enseres de su padre escondidos en una habitación de cantora. Una habitación que normalmente estaba cerrada a cal y tanto con llave. La guerra entre Isabel y los hermanos Rivera La guerra entre Isabel y los hermanos Rivera